Si piensas, aunque solo sea por un momento que vas a ganar, te estás engañando a ti mismo. ¡Es hora del duelo! ¡Es la carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Eso es! ¡Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado! ¡Se activa el conjuro de campo! ¡Pongo esta carta boca abajo! ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¿Qué? Cuento contigo, si alguien puede ganarle a este tonto, eres tú. ¡Eso es imposible! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Eso es! ¡Caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado! ¡Activo mi carta mágica! 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 ¡¿Puede la 1 está Cuento contigo, si alguien puede ganarle a este tonto, eres tú ¡Eso es imposible! Esto se va a comer, cubana ¡Dos! ¿Qué? Jejejeje Activo mi carta mágica, cambio de fidelidad ¡Dos! Todo ha acabado, cubana Apresco mi construo como tributo ¡Acabo mi turno! ¡Esta carta mágica! ¿Qué? Jejejeje Acabo mi turno ¡Esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! ¡Esta carta mágica! Cuento contigo, si alguien puede ganarle a este tonto, eres tú ¡Eso es imposible! ¡Lanzar! Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi monstruo ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! Activo mi carta mágica ¡Agujero o trampa! ¡Nunca perderé ante este presumido! ¡Ja! ¡Los dudos! ¡Tú! ¡Cuidado! ¡Acabo mi turno! Esta carta mágica ¡Tú! ¿Qué? Acabo mi turno Esta carta mágica ¡Nixto! Cuento contigo, si alguien puede ganarle a este tonto eres tú Eso es imposible Gracias por ver el video ¡Acabo mi turno! Eso es, caíste en mi trampa justo como yo lo había planeado ¡Gracias! 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 Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi monstruo ¡Gracias! 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 Sí, la carta que necesitaba Una fusión Trapearé el suelo contigo ¿Qué? ¿Qué? Sí, la carta que necesitaba Una fusión Trapearé el suelo contigo ¿Qué? Activo mi carta mágica Activo mi carta mágica Pongo esta carta boca abajo ¡Acabo mi turno! ¡Tú! ¡Tú! Esta carta mágica Esta carta mágica ¡Tú! 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 No creas que esto acaba aquí. ¡Me vengaré! Para ti, la victoria no está en las cartas. ¡Es hora del duelo! 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 ¡Acabo mi turno! Esta carta es mágica. ¡Todo ha acabado para aquí! ¡Rezco dos de mis monstruos de campo como tributo! ¡Acabo mi turno! ¿Qué? ¡Esta carta mágica! ¡Esta carta es mágica! ¡Esta carta es mágica! ¡Cuento contigo! ¡Si alguien puede ganarle a este tonto eres tú! ¡Eso es imposible! ¡Eh! ¡Está mal! ¡Eso duele! ¡Te tengo atrapado! ¡Activo mi carta mágica! ¡Eso es! ¡Caíste en mi trempa justo como yo lo había planeado! ¡Acabo mi turno! ¡Lanzar! ¡Por desgracia para ti! ¡Tu ataque ha desencadenado el efecto de mi monstruo! ¡No! ¡Estamos testigos! Sirene Ah, eso duele Te tengo atrapado Ah, eso duele Te tengo atrapado Cuento contigo Si alguien puede ganarle a este tonto ¡Eres tú! ¡Eso es imposible! Activo mi carta mágica Activo mi carta mágica Puedes con el piso ¡Puedes! ¿Suscríbete? ¡Puedes! Activo mi carta mágica. Activo mi carta mágica. Activo mi carta mágica. Activo mi carta mágica. ¡Lanzo Invocación! Activo mi carta mágica. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo ha acabado para ti! ¡Frezco dos de mis monstruos de campo como tributo! ¡Tú! ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¡Todo no puedes hacerlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta canta mágica! ¿Qué? ¿Qué? Cuento contigo, si alguien puede ganarle a este tonto eres tú. ¡Eso es imposible! ¡Cambio a posición de defensa! ¡Acabo mi turno! ¡Tu baraja está acabada! ¡Ah! ¡Eso es imposible! ¡Se monta mi control! ¡Ja! ¡Está bien jugando! ¡Eso es la última de la increíble espada! ¡Añillo de destrucción! ¡No puedo perder así! ¡¿Pero qué más puedo hacer?! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No creas que esto acaba aquí! ¡Me vengaré!